Señores, soy de tigres Con el paso de los años, la playera local de los tigres ha sufrido cambios significativos, transiciones de marca, diferentes frentes, fechas de presentación, entre otras más. En el 2003, los felinos contaron con una jersey similar a la del 2002, pero ahora con la inclusión de un cuello tipo polo, el logotipo del patrocinio principal en la franja, además de portar shorts amarillos. Para el 2004, a la nueva piel se le incluyeron más detalles en azul, pero con un diseño casi igual a la de años anteriores. La del 2005, tuvo un cambio de imagen en el patrocinio de la franja del pecho. En 2006, fue una transformación total para el uniforme del club, principalmente por la marca siendo ahora de Adidas, además de portar una franja formada por líneas que se desvanecían en el centro, y con el patrocinador debajo de ella. Al año siguiente, el logo de Cemex regresó al pecho de la jersey, y con líneas en los costados simulando las rayas de un tigre. En el 2008, la nueva piel se cubrió en su mayor parte de amarillo, pero destacando la imagen del estadio universitario en parte de la franja. Después de aquella edición, se cambió de fechas, para la presentación de la playera local del equipo, siendo ahora en el mes de enero. En el 2010, Tigres volvió a introducir su nuevo uniforme teniendo un estilo retro, con el nombre del equipo en el centro de la jersey, además de una U en la parte posterior del cuello. Un año más tarde, la playera no tuvo muchos cambios, solo la inclusión de más detalles en azul en los hombros y mangas, además del regreso del short azul a la vestimenta. La del 2012, portaba un nuevo escudo y una nueva estrella, tras su título obtenido en la liga local, pero con estilo similar a la de años anteriores, solo destacando las rayas azules en los costados. En esta pasada edición, el uniforme volvió a lo retro del 2010, pero con la diferencia en la tipografía de la palabra Tigres, y con la frase en la parte posterior del cuello de Esto es Tigres. César Tijerina, Televisa Deportes, Monterrey.